¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Aeromexico es una aerolínea que a lo largo de su operación se ha consolidado como una de las compañías mexicanas de transporte aéreo más grandes del país. En sus casi 90 años de formar parte de la preferencia de turistas en todo el mundo, ha sido partícipe de diferentes acontecimientos, tanto positivos como negativos, que han hecho aún más famosa esta marca. Es por eso que el día de hoy te voy a presentar un poco acerca de su historia, secretos, curiosidades y un par de casos en los que se involucró esta famosa marca de transporte aéreo. Yo soy Irving Bravo y en este video mencionaré los secretos de Aeromexico. Muchas gracias por apoyarnos con un pulgar arriba, suscribirte y compartir este video. Ahora comencemos. La historia de Aeromexico La historia de esta marca se remonta al año 1934, cuando Aeronaves de México, primer nombre de esta compañía aérea, fue establecida por el empresario mexicano Antonio Díaz Lombardo. Al ser Acapulco el destino favorito de Díaz Lombardo, él planeó que con la fundación de su nueva empresa aeronáutica, se reduciría el tiempo de traslado de la ciudad de un día por tierra a tan solo una hora con 40 minutos en vuelo. Después de la segunda guerra mundial, con la escasez de aviones y refacciones, la compañía aérea Estadounidense, Pan American World Airways, adquirió el 25% de las acciones de aeronaves de México. Por tal razón, en 1950, Aeromexico compró varias compañías pequeñas en varias partes del país. Entre ellas se encontraba la aerolínea Aerovías Guest México y el 29 de noviembre del año 1957, toca por primera vez suelos internacionales de Nueva York a bordo de la aeronave Bristol, Britannia. Después de esto, precisamente es en 1959 que Aeromexico se nacionaliza. Con ello, a partir de 1960, fue posible aumentar la flota con la compra de los aviones Douglas, DC-3 y DC-4, los cuales fueron reemplazados por algunos Douglas DC-6, presurizados y dos Bristol, Britannia. Gracias a esta adquisición de aeronaves de México, pudo cubrir diferentes rutas de vuelo hacia Norteamérica, Europa y Sudamérica. Estos anteriores sucesos hicieron que hacia el día de hoy, Aeromexico siga siendo una de las aerolíneas más grandes del país, destacando por su alianza con la empresa Delta Airlines. Destinos de Aeromexico Esta empresa cuenta con múltiples destinos alrededor de México, tales como Acapulco, Huatulco, Mazatlán y Playa del Carmen. Asimismo, tiene presencia en diferentes partes del mundo, en las principales ciudades de los cinco continentes del planeta. Por su parte, en los Estados Unidos, tiene rutas a Chicago, Illinois, Las Vegas, Nevada, Miami, Florida, Nueva York y Hawái. El logo de Aeromexico Un secreto que tienes que saber es que el logo de esta empresa representa al caballero Águila, un guerrero mexica que era conocido durante esa época por pertenecer a la élite guerrera de los aztecas, quienes eran conocidos por su valentía y heroísmo. Su vestimenta destaca por su similitud con las águilas reales, con trajes y adornos elaborados con plumas y una máscara o casco en forma de águila. Pero este símbolo no siempre fue el mismo, ya que en 1934 la compañía presentó su primer logotipo, el cual era distinguido por representar un águila en vuelo. Fue hasta diciembre de 1959 que se optó al caballero Águila como emblema y con el crecimiento inminente de la empresa, este fue cambiando hasta que en 1998 fue actualizado el logo que actualmente conocemos. Finalmente, de acuerdo con la compañía, su logotipo se identifica por la fuerza con la que luchan todos los días por ser la mejor compañía del continente y ofrecer la mejor calidad en su servicio. El vuelo más largo de la historia de la aviación mexicana Durante el año 2020, justo cuando inició la pandemia del COVID-19, se reportó que un avión de aeroméxico había logrado batir un récord al realizar un viaje desde Hong Kong hasta la Ciudad de México. Este vuelo aterrizó en la capital mexicana el 11 de septiembre de ese mismo año, cuando se registró que el Boeing 787 había logrado una marca de 14.170 kilómetros recorridos en un viaje. Este no ha sido el único vuelo con una marca tan grande de kilómetros durante un vuelo, ya que tiempo atrás en un viaje realizado desde Shenzhen, en China, hasta la Ciudad de México, tuvo una marca de 14.115 kilómetros recorridos. A pesar de ello, este último vuelo en el año 2020 batió un récord en la aviación mexicana, pues superó por 55 kilómetros más durante el trayecto. Ahora es momento de que te mencione algunos casos en los que estuvo involucrada esta aerolínea. Iniciemos. El primer caso se dio a conocer hace bastante tiempo en los Estados Unidos. Todo se remonta a un accidente ocurrido en el año 1986. Cuando uno de los aviones de Aeroméxico, conocido como DC-9, fue impactado por una aeronave Piper pequeña, en el momento en el que se acercaba a un aeropuerto, ubicado en Los Ángeles, California, Estados Unidos. El domingo 31 de agosto del año mencionado, el vuelo 498 de Aeroméxico, con 58 pasajeros y 6 tripulantes, se dirigía a 13 escalas en Guadalajara, Loreto y Tijuana, saliendo de la Ciudad de México. No obstante, este nunca llegó a la pista de aterrizaje, ya que siendo casi las 12 de la mañana, la parte de la cola del DC-9 fue impactado por otra aeronave, con tres pasajeros a bordo, a una altura aproximada de 2 kilómetros, cayendo a las afueras del condado de Los Ángeles. En dicho accidente, perdieron la vida 64 pasajeros y personal del vuelo, así como tres pasajeros del Piper y 15 víctimas en tierra. Finalmente, de acuerdo con las investigaciones, se dio a conocer que el piloto del Piper, erróneamente había entrado al área reservada para vuelos comerciales. Además, al revisar el contenido de las cajas negras, las autoridades federales concluyeron que, tras varios meses de investigación, los pilotos de Aeroméxico no tuvieron la culpa. El segundo caso se dio a conocer hace un año, a través de un comunicado. A mediados del año 2021, debido a la reestructuración e impacto generado por la pandemia del COVID-19, fue que tras declararse en bancarrota, Aeroméxico decidió buscar nuevos accionistas, que lo apoyaran en su capital, bajo el capítulo 11 de la Ley de Quiebras de los Estados Unidos. Sin embargo, no fue hasta enero del año 2022, que tras un año y nueve meses de negociaciones, los accionistas de Apollo Global Management y Delta Air Lines accedieron a esta petición, contando con un valor de capital actual de 2.564 millones de dólares. Cabe mencionar que tan solo días atrás de esta entrada de capital, cada accionario México tan solo valía 43 centavos en su punto más bajo en marzo del año 2022. Y si lo comparamos con su punto más alto en años anteriores, de casi 40 pesos por acción, esto nos dejó una pérdida de aproximadamente 98% de su valor. No obstante, la sorpresa llegó unos días después, el 18 de marzo de ese mismo año, cuando cada acción pasó de valer 40 centavos a más de 260 pesos en tan solo horas, alcanzando a poco más de 370 pesos por acción en tan solo un mes, representando un aumento increíble de 84 mil por ciento de su valor. Pero esto no fue tan bueno como parece para los inversionistas, ya que Aeromexico hizo un split 500 millones a uno. Esto quiere decir que si antes de la entrada del nuevo capital tenías 5 millones de acciones, ahora solo tendrías una. Por otro lado, los accionistas y otros fondos que formaban parte del grupo Ad Hoc de Acredores invirtieron aproximadamente 720 millones de dólares en nuevo capital para poder sacar adelante la empresa. Finalmente, Aeromexico tiene como fin invertir 5 mil millones de dólares durante los próximos años, principalmente para expandir su flota de 124 a 147 aviones para finales del año 2022. ¿Y tú? ¿Qué opinas de lo que pasó con los inversionistas de Aeromexico? Te leo en los comentarios. Para finalizar este video, te voy a presentar lo que sucedió hace algunos años en el interior de uno de los aviones de esta compañía. A finales del año 2016, fue subido a redes sociales por un usuario conocido como Elías Díaz Barriga un video captado con su smartphone del momento en el que un supervisor de los aviones Aeromexico hace un recorrido de verificación del pasillo de este transporte. Mientras el empleado estaba haciendo el recorrido al interior de esta aeronave, es posible escuchar un ruido perturbador a sus espaldas, lo que hace terminar de grabar este misterioso hecho y salir huyendo del lugar. Esta grabación, de apenas un minuto con 29 segundos, se volvió viral en poco tiempo, siendo compartida por diferentes creadores de contenido e incluso medios de comunicación de manera nacional e internacional. A continuación, te dejo una grabación de aquel momento para que saques tus propias conclusiones. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Sin duda alguna, Aeroméxico ha logrado seguir en pie, así como superar diferentes obstáculos, que después de todo lo han hecho permanecer como una de las compañías principales de aviación en México, brindando seguridad y comodidad a los pasajeros. Ahora que ya conoces la historia, curiosidades y algunos casos de esta marca, me gustaría conocer tu opinión. ¿Y tú? ¿Has viajado en esta aerolínea? ¿Y cuál ha sido tu experiencia? Muchas gracias por haber visto el video. Nos vemos muy pronto con mucho más contenido. Gracias por escucharme. Cuídense mucho. Les habló Irving Bravo.